Valeria Fuertes, que es editora de RPP, la sección Economía, nos trae todos los detalles. Valeria, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joan? Un abrazo también para Jorge. A la distancia, un saludo a nuestros oyentes, a nuestros televidentes a nivel nacional. Es una muy buena noticia, sí. Por fin, durante todo el año 2023, hemos visto un punto de quiebre, señores, cuando hablamos de inflación, que es justamente el reporte que saca todos los primeros de cada mes, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ha caído en Lima 0.15% y ha caído a nivel nacional 0.16%. Valeria, ¿pero por qué siempre hablas de Lima? Lima concentra la tercera parte de la población a nivel nacional. Entonces, la medición también en Lima Metropolitana es muy importante. Ahora, ¿a qué se debe esta caída a nivel nacional de la inflación que ha pasado el mes anterior a junio de 7.99% a 6.71%? Tiene que ver muchísimo con los alimentos y las bebidas. Esto ha ocasionado que la canasta alimentaria, el costo de la canasta alimentaria, ¡pum!, se caiga. Tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con carne. Sí, Joana, Jorge, el pollo. El pollo ha caído 13% el precio a nivel nacional. Ese es el promedio, de acuerdo a información del INEI, en 24 ciudades. ¿Qué pasa? El INEI, cuando analiza los precios, no lo hace a nivel regional. Selecciona 26 ciudades importantes a nivel en todo el país. Y justamente en 24 de las 26 ciudades ha caído el precio del pollo. Pero no solamente eso, a ver, atento, casero, casera. Cayó el precio de la pechuga de pollo, la pierna, la menudencia de pollo también ha caído. El pollo eviscerado en 26 ciudades, la menudencia de pollo en 26 ciudades ha caído. El aceite de cocina, el apio, la lechuga, la papa blanca, la papa amarilla, el huevo. ¿Qué ha subido por el contrario, Valeria, por favor? El bonito ha subido, el jurel ha subido, la caballa también. Que eso que tiene que ver también con la semana del ceviche, que hemos visto. Con los oleajes, que también complicó un poco el precio de los pescados. Que tiene que ver, de hecho, el menú en restaurante, Giovanna Jorge, también ha subido ligeramente. El arroz chaufa, el pollo a la brasa. Y eso tiene que ver también con el Día del Padre, que normalmente las familias peruanas compran el pollito a la brasa para celebrar en casa. El ceviche también ha subido, el plato del ceviche ha subido en 10 ciudades nuevamente. Que tiene que ver con esta fecha importante en junio. Ahora, ¿por qué ha caído el pollo? Se preguntarán ustedes. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Porque en diciembre, a inicios de este año 2023, veíamos, por ejemplo, los bloqueos de carreteras que impedían el acceso, la distribución de la comida de esta ave, que es el maíz y la soya. Hoy eso ya no existe, así que la cosa se ha normalizado, uno. Y por otro lado, también se ha normalizado la reducción de aves por la gripe aviar. O sea, son dos factores. La escasez de alimentos de ave, claramente, ya no está. Y la gripe aviar, que ya se ha disipado por la cantidad, digamos, de huevos que se han comprado y se han colocado en el mercado nacional. A nivel nacional, en todo el país, ha caído la inflación en 22, 26 ciudades. Entonces, lamentablemente, todavía hay ciudades que se han disparado. Jorge, Arequipa, por ejemplo, ha sido la ciudad donde más ha subido, de acuerdo al último reporte. Y la cebolla en Arequipa, la cebolla cabeza roja y la cebolla china, ha subido el precio 60% en esta región al sur de nuestro país.